Hola, soy el pastor Arturo Betancourt y quiero compartir con ustedes una enseñanza titulada El valor y el poder de la unidad. Por la gracia y la misericordia del Señor, soy pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Centro de Adoración y Gracia en Hato Mayor del Rey, República Dominicana. Vamos a estar compartiendo en el Salmo 133 la palabra del Señor y dice así Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a estar explicando algunos principios muy importantes que están escondidos en este Salmo que creo que son muy poderosos y que te van a ayudar en tu vida espiritual y en la vida, en el crecimiento, en lo que tiene que ver con el ministerio y el desarrollo del trabajo en la obra. Vamos a ver. Vamos a estar analizando este Salmo, pero en primer lugar vamos a ir al versículo 2 y volveremos al versículo 1 al final porque el versículo 1 está en relación y en conexión con otros pasajes de las Escrituras que hablan acerca de cuál es el poder que está en la unidad del pueblo de Dios y en la unidad en sentido general. En primer lugar, el versículo 2 dice es como el buen óleo sobre la cabeza. Aquí hay dos cosas interesantes que tenemos que analizar. Óleo. El óleo representa el aceite, de verdad, la unción. Algo que es importante entender acerca del aceite y acerca de la unción es que la unción se da cuando hay un llamado, cuando hay un propósito, cuando hay una comisión especial que el Señor tiene para una persona. Recordemos cómo ungieron a Saúl como rey, cómo ungieron a David como rey, cómo a cada uno de las personas que han sido llamados por Dios para llevar a cabo una misión han sido ungidos. Y esta unción comienza en la cabeza, que es la segunda parte que presenta este versículo. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Porque un detalle muy interesante acerca del tema de la unción, cuando analizamos en una congregación, en una organización, en una empresa, en cualquier lugar que sea, la unción comienza en la cabeza. La misión comienza en la cabeza. La visión la recibe la persona que Dios ha colocado como cabeza de ese lugar o de esa iglesia o de esa organización. Entonces, es importante entender, primero, que hay que tener cabeza. En ocasiones encontramos muchas personas que andan por la vida, aún creyentes, siendo independientes, queriendo hacer las cosas a su manera, queriendo ser como a ellos les parece. Pero Dios no nos ha llamado a esto, no nos ha llamado a estar en sometimiento. De hecho, la palabra dice, someteos los unos a los otros en amor. Entonces, es un principio de las Escrituras el hecho de que es necesario estar bajo la autoridad de alguna persona a quien Dios haya colocado, a quien Dios haya comisionado como cabeza. Pero también es importante entender que el aceite, esta unción, dice la palabra del Señor, que desciende desde la cabeza hacia el resto del cuerpo. Entonces, es esta persona que Dios ha colocado al frente, es esta persona que Dios ha colocado como líder de cualquier iglesia o de cualquier organización, el responsable de hacer que esta unción sea transferida, sea comunicada, sea investida sobre la vida de aquellas personas que Dios lo ha puesto a liderar. Así que es importante entender, una de las primeras cosas que vemos en este Salmo y que nos muestra es que estar en armonía y en unión en el pueblo de Dios es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza. Entonces, este aceite, esta unción de parte de Dios que se manifiesta de una manera literal con aceite cuando es colocado, cuando es echado sobre una persona, pero también la unción que da el Espíritu Santo sobre la vida de una persona, capacitándolo, empoderándolo para la obra y la misión a la cual Dios nos ha llamado. Otro punto importante, otro punto interesante que podemos ver aquí, es que dice que desciende sobre la barba de Aarón. Y pensar en Aarón y que Dios lo haya utilizado como modelo para hablar de este particular, debe llamar mucho la atención porque Aarón fue una persona que, aunque fue comisionado para darle apoyo a Moisés, para trabajar junto a Moisés, para ser de hecho el intérprete, la boca de Moisés, para hablar las cosas que Dios le daba a él, Aarón se convirtió en una persona que traicionó a Dios, traicionó a Moisés y se convirtió en un líder de idolatría en el pueblo. Aarón fue el encargado de fundir el oro para construir el becerro de oro en el desierto cuando Moisés estaba en la montaña, en la presencia de Dios. Entonces, ver a Aarón, usted diría, pero ¿cómo es posible que lo utilicen como referencia, que lo utilicen como ejemplo? Y es importante entender esto porque Dios, y escucha bien esto que te voy a decir en este momento, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios, a pesar de lo que Aarón había hecho, a pesar del mal que había cometido, a pesar de su pecado, Dios le da una segunda oportunidad. Y en esa oportunidad, entonces, llega al punto de utilizarlo ahora como referente, primero, para lo que es la unción sacerdotal, pero también para recordarte a ti que no importa cuál haya sido tu vida, cuál haya sido tu pecado, cuál haya sido la situación por la que hayas atravesado, qué tan lejos hayas ido, qué tan bajo hayas caído, Dios te da otra oportunidad para levantarte, Dios te da otra oportunidad para volver a su camino y para andar en los caminos que Él ha determinado para ti. Entonces, pensar en esto, son cosas que se manifiestan cuando hay unidad, cuando hay armonía en el pueblo de Dios. Hay restauración, hay bendición, hay ayuda. Pero recuerda que esta manifestación poderosa y gloriosa de la unción de Dios se hace manifiesta en la vida de aquellos que son parte de algo mucho más grande, de algo mucho mayor. Aquellos que son parte de una unidad que está trabajando, que está buscando el rostro de Dios continuamente. Tu nombre ha sido escrito y tu nombre ha sido colocado en el lugar en donde el aceite descenderá y donde la unción de Dios se va a manifestar en tu vida, donde la unción de Dios va a tocarte y la unción de Dios va a traer sobre tu vida bendición, fortaleza, va a traer sobre tu vida sanidad, milagros. Es importante entonces estar colocado en el lugar que Dios te ha puesto. No tiene que ser en un lugar alto, no tiene que ser en un lugar de prominencia. Lo importante es ser parte del cuerpo de Cristo, lo importante es hacer parte de aquello a lo que Dios te ha llamado. De estar en tu congregación, de ser apoyo para tus líderes, de ser apoyo para tu pastor, de ser apoyo para la obra que ha sido dada. Recordando que todo el mundo en el cuerpo de Cristo tiene un rol que jugar, tiene una parte que cumplir y Dios te capacita para ello, Dios te unge para ello. No de manera individual, no de manera independiente, no para que ahora tú pienses, no, tengo un llamado y me voy a hacer lo que quiero. No es así como funciona. De hecho, hay una manera correcta de acuerdo a las Escrituras en las que Dios, a través de los líderes, comisiona a los hombres que llama. Dios, lo voy a repetir, a través de sus líderes comisiona a los hombres que llama. Entonces, la unción que Dios ha colocado sobre tu liderazgo desciende sobre todo el cuerpo, sobre todo el pueblo. Dios te capacita, te llama a través de tus líderes y entonces eres enviado en obediencia a cumplir la voluntad de Dios en el ministerio. Finalmente dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pensar en los montes de Hermón y los montes de Sion, montes de Hermón y de Sion, nos hace pensar en dos cosas interesantes. Primero, el monte Hermón es un monte mucho más alto que el monte de Sion. Está colocado en un lugar en donde dice que el rocío del monte de Hermón desciende sobre el monte de Sion, que es una tierra además seca. Entonces, lo que Dios te está diciendo es que no importa a qué altura estén separados ni a qué distancia estés de lo que entiendes que es la bendición, la bendición te va a alcanzar. Cuando estás colocado en el lugar en donde Dios quiere que estés, siendo parte de su cuerpo y haciendo la función que te corresponde, haciendo la función que se te ha asignado, dice que esto será como el rocío que va a ir a irrigar una tierra seca, va llevándote bendición, llevándote abundancia, llevándote prosperidad, llevándote fortaleza, llevándote las cosas que necesitas para poder cumplir con el propósito por el que Dios te ha llamado. Entonces, es como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sion. En ese mover vemos a Dios representado, ¿verdad? De aquí el Espíritu Santo moverse para poder hacerte llegar las cosas que necesitas, para poder llevarte en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la tempestad, poder ayudarte a sobreponerte, poder ayudarte a cumplir con tu llamado y poder ayudarte a que hagas la voluntad de Dios. Esta es una bendición muy, muy especial. Y el Señor realmente dice, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué es allí? ¿Allí se refiere al monte Hermón? ¿Se refiere al monte de Sion? ¿Allí se refiere a un lugar geográfico en particular? No. Allí se refiere al lugar donde hay unidad. Y hay que entender que los principios establecidos por Dios funcionan para todo el mundo. Ni siquiera es un tema de si estás en una iglesia, de si eres cristiano. Cuando Dios estableció algo, funciona para justos e injustos. Funciona para todo el mundo porque es una ley espiritual que ha sido ya establecida y decretada por el Todopoderoso. Cuando hay unidad, vemos que las organizaciones florecen y prosperan. Cuando hay desunión, vemos que hay fracaso y calamidad. Entonces, es importante recordar esto porque allí, en el lugar de la unidad, en el lugar donde los hijos de Dios habitan en armonía, donde están juntos y en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Envía bendición y vida eterna. Y esto lo podemos ver manifestado en diferentes ocasiones en las Escrituras, en los que la unidad del pueblo pudo traer bendición y vida. Bendición y vida. Desde el principio, vemos en un pasaje de Génesis, cuando la Torre de Babel, allí el pueblo estaba unido, en el capítulo 11 de Génesis. Y Dios mismo dice, descendamos, porque estas personas han determinado hacer esto y nada los hará detenerse de la obra que han empezado. Así que Él dice, descendamos. Y Dios mismo se hace manifiesto en aquel lugar porque ve que hay una unidad tan fuerte y tan poderosa que Él dice, esto tengo que encargarme yo personalmente. Luego, vemos otras ocasiones, como por ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se pusieron de acuerdo, unidos para poder llevar el mensaje de Dios a través de sus vidas. No se doblarían ante la estatua que había sido ordenada. Ellos fueron llevados al horno de fuego, pero allí también se hace manifiesta la presencia del mismo Dios. Dice, el ángel del Señor estaba con ellos y los libró del fuego en aquel lugar. Dice que ni siquiera sus ropas tenían olor a humo ni a quemado. Y aunque hay muchas otras instancias en donde podemos ver la manifestación poderosa de Dios a través de la unidad del pueblo, hay dos ejemplos más que te voy a dejar. El primero es cuando el pueblo está rodeando la ciudad de Jericó. Ellos a una obedecieron la voz de Dios en donde Él le dijo, durante seis días, denle una vuelta a la ciudad. Y al séptimo día, denle siete vueltas a la ciudad. Y allí, cuando todos unidos gritaron alabando el nombre de Dios, las paredes, las murallas de Jericó se cayeron, se rompieron y el pueblo pudo entrar a conquistar la tierra que Dios les había dado. Finalmente, hay un evento más del que todos nosotros especialmente debemos recordar y reconocer y atesorar. En el aposento alto, aquellas personas que estaban reunidas, dice la palabra, que también estaban unánimes, juntos. Ahí había armonía, ahí había unidad, había una unificación de pensamiento, de espíritu. ¿Y qué ocurrió en aquel lugar por la unidad del pueblo? Dice que vino como un viento recio y se fueron repartidos como lenguas de fuego y un gran estruendo que se manifestó allí, donde la presencia misma de Dios a través del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, se hizo manifiesta en la vida de todos los que estaban en aquel lugar. Todo esto porque había unidad. La unidad es poderosa. La unidad es un principio de los más importantes del reino, de los cielos, y es necesario para que la iglesia pueda cumplir su propósito. En el libro de Juan, capítulo 17, cuatro veces mientras Jesús ora por sus discípulos, dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y hay un propósito fundamental y particular que Jesús presenta y quiere que nosotros recordemos, y es que la unidad hará que el mundo reconozca que Jesús es el Hijo de Dios. Él dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, iglesia de Jesucristo, pueblo de Dios, la unidad es un asunto de vida o muerte para el mundo que se está perdiendo en delitos y pecados. La gente necesita ver la unidad del pueblo de Dios, necesita ver la iglesia unida. No es una cuestión de una congregación aquí, una congregación allí, de una denominación aquí, una denominación allí. Es necesario que el pueblo de Dios se busque, se una, se unifique, trabaje junto por el bienestar de la sociedad, por el bienestar de la comunidad. Y para que cada iglesia local pueda lograr impactar a la comunidad, al lugar en donde ha sido plantada. Recuerda, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Si vamos al último versículo y después de ver, ¿verdad?, que es como la unción que dio sobre la vida de las personas, que es la unción de Dios que se derrama desde el liderazgo hacia todos aquellos que hacen parte de la vida de cada congregación, que es como Aarón, que Dios te recuerda, no importa lo que hayas hecho, no importa donde hayas estado, yo te doy hoy una nueva oportunidad para empezar otra vez, para buscar de Dios, para crecer en Dios y para ser productivo de parte del Señor. Y que no importa cuán lejos creas que esté, Dios está buscándote, Dios está trabajando. Y allí en el lugar donde hay unidad, finalmente dice la palabra que Dios envía bendición y vida eterna. Hasta un próximo episodio. Dios te bendiga. Hola, sé que tienes el potencial y el llamado para liderar una iglesia u organización que impacte poderosamente. O tal vez eres un líder experimentado que quieres guiar a tus liderados hacia el siguiente nivel. Sea cual sea tu situación, estoy aquí para apoyarte en ese camino. Por eso, quiero poner en tus manos un recurso transformador que estoy convencido será de gran bendición para ti y tu ministerio. Lo sé porque es el fruto del llamado de Dios para hablarle a su iglesia acerca del valor, el poder de la unidad. Porque es el resultado de casi 30 años de experiencia ministerial y porque está fundamentado en principios poderosos de la palabra de Dios. Si quieres desatar el poder de la unidad para tu iglesia o ministerio, adquiere hoy este libro, Desatando el Poder, Perfectos en Unidad. Visítanos en DesatandoElPoder.com o adquiérelo en Amazon. Dios te bendiga.